Bendice y presenta a tu bebé delante de Dios en Presentación de Niños. Domingo 28 de abril a las 10 de la mañana en la Frater Ciudad San Cristóbal y a las 11 de la mañana en la Frater Roosevelt. Inscríbete en presentaciondeniños.org. Llena los datos que se te solicitan y te llegará un correo con más información.